¡Seguimos disfrutando lo mejor de nuestro deporte nacional! ¡Seguimos disfrutando lo mejor de Rienda y Galope, el programa de los deportes a caballo en Venezuela! Hoy, 31ª edición del Campeonato Nacional de Coleo, categoría AA. Bueno, este es un campeonato, el primero de esa categoría como es el Campeonato AA, anteriormente el Campeonato Veteranos, el Rienda es un gran homenaje como fue ese gran campeón nacional y también que nos representó en el interior, representando a Venezuela y que hoy ya no está con nosotros, pero es y lo hemos bostizado como el Caballero de la Panca. Para nosotros es un placer, un honor estar aquí en Maracay para llevar la incidencia de este gran evento, de este gran campeonato, categoría AA, que en este año y todos los años se pone un poco más reñido este evento. Bueno, en realidad tenemos una competencia de muchos campeones nacionales, como es el general del Coleo Jesús Aguilera, lo tenemos aquí, Omar Gamarra, otro campeón nacional muy querido por la ficha venezolana y también tenemos a otros campeones como Jaime Azuaje, Ramón Arias, Hernando Tavares defendiendo el título, Santiago Rodríguez y muchos campeones más en este evento, aproximadamente más de 20 campeones nacionales. Salió el Toro en la Veteranos de Aragua, en Maracay. Pedro Ron en Maíce Morado, del estado Monagas. 15 estados de toda Venezuela, 90 coleadores. Efectiva para Pedro Ron en Maíce Morado. Dos ediciones de todo lo acontecido en este gran evento de Rienda y Galope. Lleva dos Pedro Ron en Maíce Morado. Dos ediciones de Rienda y Galope de todo lo acontecido en esta 31ª edición. Hoy estamos con los dos primeros días de competencia. La próxima semana el desenlace, buscando el campeón por individual y el campeón por equipos. Anteriormente una efectiva para Ramón Emilano en Pelotica de Cogedes. Uy, lamentablemente, coleada nula para Pedro Ron. Lleva dos, una nula. Varinas en Miguel Parra en Rosalaya. Un evento de gran organización de la asociación de coleo del estado Aragua, siempre en conjunto con la Federación Venezolana de Coleo. Miguel Parra lleva una. Dos para Pedro, una para Ramón Emilano, una para Miguel Parra. Coleada nula para Ramón Emilano, una efectiva, una nula para el coleador del estado Cogedes. 30 segundos para finalizar los 4 minutos de nuestro deporte venezolano. Pedro Ron buscando su tercera efectiva, sumar 3 puntos amigos en este turno. Y con esta efectiva, turno productivo para Pedro Ron en Maíce Morado. Hoy en nuestra sección, conociendo el deporte, el juez nacional miembro de Febeco, Mauricio Vázquez, nos da la historia de lo que es el campeonato AA, conocido anteriormente como campeonato veteranos. José Antonio Páez, que es un coleador que ganó por primera vez el campeonato veterano como nació verdaderamente esta categoría. Fue a partir del año pasado cuando se le cambió el nombre a campeonato AA. Es decir, que podríamos estar hablando que este es el segundo campeonato de la categoría AA, pero el trigésimo primero de la categoría, donde enmarca a los coleadores que están en estas edades. Indudablemente que vemos coleadores de una talla extraordinaria, como ustedes lo han estado viendo durante nuestras escenas. Vemos Jesús Aguilera, extraordinarios caballos como el Guasón, el Chinchorrito, la Carolina. Colegadores como Régulo Méndez. Es una categoría donde vemos los colegadores de muchos años y con muchos campeonatos encima. Que le han dado al coleo nombre, prestigio y estatus. Por eso realmente esta es una de las categorías donde se están viendo los mejores colegadores. Y de manera tal que aspiramos y deseamos que sigan disfrutando de todos los coleados, de manera tal de que podamos seguir defendiendo lo nuestro, el coleo. 10 salidas, 4 días de competencia. 31ª edición del Campeonato Nacional de Colegio, categoría AA. Torosolo. Portuguesa Mario Santos en la Chabela. Mario Santos en la Chabela de Portuguesa Celia Pardo. Golida efectiva para Mario. La Chabela de Portuguesa, una entidad muy productiva, tanto por individual como por equipos, en lo que ha sido su trayectoria de nuestro deporte nacional, el coleo. Capital Gaudio Ayes en Viceroy. Efectiva. También Harold Ramos de Vargas y José Sojo de Aragua. Mario Santos buscando su segundo punto en este turno. Lleva dos talanqueras llenas durante los cuatro días, desde la jornada inaugural hasta el día domingo, día de clausura. Evento marcado por la pasión del coleo venezolano en conjunto con lo mejor de los cantautores de música criolla. La Veteranos de Aragua también se va a vestir de gala próximamente el mes de marzo para lo que va a ser el aniversario de Febeco, Federación Venezolana de Coleo. La federación que logra reunir a las 25 asociaciones que forman parte de este gremio. Vargas. Tolianula para Harold Ramos. Recuerda seguirnos en el Twitter, arroba, rienta y galope. Nos encontramos aquí en Maracay, en el campeonato AA. Gracias a la Federación Venezolana de Colegios que nuevamente nos otorga este campeonato aquí en Aragua. Gracias a los méritos que nos ganamos en el año pasado en los otros campeonatos. Y al apoyo del gobierno que siempre lo tenemos, lo que es el ente deportivo. Y con meta de seguir haciendo campeonatos aquí en el estado de Aragua. Para el año entrante, Dios quiera, en la asamblea nos acepten otro campeonato aquí en Aragua. Creo que el estado de Aragua se ha vestido de gala en estos campeonatos. Y bueno, hemos sido merecedores de que nos den otro campeonato en el año 2011. ¡Gracias!